Gracias por seguir junto a nosotros en República. En República continuamos discutiendo diversos temas de realidad en nuestro país. Ahora lo haremos de procesos institucionales, de la elección de candidaturas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es un gusto para mí saludar a María Rosa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de Judicatura. Bienvenida a República. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente al público televidente. Igual le doy una cordial bienvenida también, verdad, porque van a poder estar al tanto de todo este proceso. Y en la medida en que creo que vayamos dando a conocer el trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura, la gente va a poder estar mayor informada. ¿Jornada extensa el 9 de mayo para ver los 39 perfiles y deliberar para seleccionar 15 candidatos, presidenta? ¿Poco tiempo para tomar decisiones? Pues la verdad que nosotros pensábamos que iba a ser más corta la jornada, pero en la medida en que uno se ve, digamos, expuesto a todos los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, a todas estas organizaciones nacionales e internacionales, pues uno va como llevándose un poco más de tiempo, queriendo hacer mejor las cosas, generar ese tipo de debate, de discusión, que era precisamente lo que se esperaba de una sesión extraordinaria de deliberativa y de votación de cada uno de los candidatos. Hay un aspecto, y en función de eso, porque tomó bastante tiempo este proceso de deliberación y votación entre los concejales del CNJ, del Pleno del CNJ, y hay un aspecto que me llama la atención y me gustaría profundizar sobre esto. En el transcurso de esta jornada usted mencionó, según lo registra la revista Factum, que había recibido presiones de todas partes y que creía que también todos habían recibido presiones. ¿De quién recibió presiones usted para este proceso? Las presiones yo he mencionado de que han sido públicas, ¿verdad? Hemos tenido, podríamos decir de que ese insistir, ¿verdad?, de la sociedad civil a través de una campaña bastante fuerte, ¿verdad?, que generó realmente el tomar conciencia de la labor que en ese momento tenía que desarrollar el CNJ. Y fue así como nosotros comenzamos a trabajar en un manual de evaluación basado en todos los estándares internacionales para elegir a las altas cortes. Y esas presiones fueron intensificadas más que todo por acciones de hecho, ¿verdad?, unas campañas un poco, digamos, difamatorias, otro tipo de presiones de que si me sacan de aquí, ¿verdad?, de esta lista, voy a sacar otros elementos que pudieran perjudicarte personalmente, no directamente a mí, ¿verdad?, pero sí, y eso ha quedado plasmado en una serie, ¿verdad?, de mensajes a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, y eso, quieras o no, ¿verdad?, lo deja a uno en una posición un poco de meditar realmente las decisiones que se iban a tomar. Esas son básicamente las acciones de hecho y que estuvieron principalmente focalizadas en dos concejales, principalmente en el magistrado García y en mi persona, quizás de alguna forma y menos expuesta otra colega concejal. Básicamente, me menciona que estas presiones son en el entorno de redes sociales, a través de las vías más públicas. Sí, de ese tipo, efectivamente. Ya de otro tipo, en mi persona, no. No hubo presiones porque suele ocurrir que sectores económicos o políticos se quieren abocar a concejales por este tema, o en su caso no recibió presiones bajo una vía más privada. No, 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 de ningún tipo, ¿verdad?, en ese punto. Y yo creo que así como se desarrolló la votación, tampoco creería yo que hubiera algún tipo de presión de esa forma en los otros colegas concejales. Quería consultarle también un aspecto, y usted me confirmará si fue así o no, que el 8 de mayo, un día antes del proceso deliberativo, hubo reuniones previas para ver los perfiles de los concejales. Hubo, no, hubo perfiles de los concejales. Sí, hubo una reunión previa para ver los perfiles, perdón, de los candidatos. Ah, de los candidatos, perdón, de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, si se reunieron un día antes del día de la deliberación, si se confirma que hubo una reunión sobre eso. Sí, hubo una extraordinaria, pero no para esos efectos, sino que para resolver nueve impugnaciones y recursos. Hubo tres recursos de revisión, cuatro recursos de revisión de aspirantes que no habían pasado a conformar el Banco de Elegibles. Luego teníamos que analizar y resolver los escritos, llamémosle, de impugnación que había realizado el licenciado Anaya en contra de tres abogados que dentro de nuestra lista, dentro de nuestro Banco de Elegibles, él consideraba que se encontraban vinculados a partidos políticos. Y luego resolvimos dos escritos más sobre también señalamientos en relación a candidatos que estaban dentro de ese proceso. Entonces, nos llevó desde las dos y media de la tarde hasta casi las siete de la noche resolviendo todas esas impugnaciones. Entonces, la revisión de los cuadros, esa la hicimos como parte de la evaluación, porque si usted recuerda, y quizás a la ciudadanía para hacerle una aclaración, el proceso inicia con una inscripción de aproximadamente 90 profesionales, pero a partir de ahí se da una fase de análisis de la hoja curricular, de todos los requisitos formales y demás requisitos constitucionales. Y fue ahí donde se da un primer, digamos, una primera fase dentro de todo ese proceso. Allí analizamos perfiles. Es decir, de que el candidato que está ahora en la lista ya fue analizado antes. Luego, estas personas pasaron a la fase de entrevista y posteriormente pasaron a la fase del estudio psicológico y del estudio laboral a través de nuestras especialistas. Eso nos dio un porcentaje o una nota global. La nota global para pasar a integrar el banco de elegibles era de siete. Quienes no alcanzaron, digamos, el 70%, entonces ellos quedaban fuera del proceso y les nacía el derecho de poder pedir una revisión. Y eso fue lo que estuvimos resolviendo un día antes. Le hacía justo esta consulta porque según la declaración que brindó el señor, el concejal Tremiño Salmerón en la sesión del 9 de mayo, que habían tenido una discusión fuerte un día antes donde se expresaban grupos de interés. Entonces era ver si en esa sesión anterior del 8 de mayo se había estado discutiendo también sobre los perfiles de las personas que aspiraban a ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia sobre los cuales iban a deliberar el día siguiente, es decir, el 9 de mayo. Pero entonces se descarta de que no se abordó ese tema una sesión anterior, un día antes. No de esa manera, porque sí hubo discusión y fuerte de cómo íbamos a resolver los tres escritos presentados por el licenciado Anaya con relación a los tres aspirantes que estaban ya para pasar a la fase, bueno, ya habían pasado a la fase deliberativa y de votación. Sí fueron discusiones fuertes porque realmente usted pudo percibir que el licenciado Santo Cecilio, junto con otras concejalas, tienen una interpretación, ¿verdad?, distinta en relación a los alcances que nosotros debemos de, digamos, actuar con relación a nuestras funciones. Entonces, ellos tienen una interpretación un poco más restrictiva con relación a la interpretación que podemos tener otros concejales que consideramos que pudiera ser más extensiva, digamos, procurando, o aquí es donde viene el tema de la argumentación y principalmente viene el tema de qué corriente de pensamiento es la que tenemos cada uno de nosotros. Y en esas discusiones es donde salen a la luz las interpretaciones y los criterios argumentativos. Algunos son eminentemente positivistas y otros tenemos unos criterios un poco más enfocados en los derechos humanos y en el cumplimiento extensivo de la Constitución. Ok, perfecto. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, Presidenta, me gustaría que hablemos sobre los criterios y la aplicación de los criterios en algunos casos y también en el perfil de las personas, de las 15 personas que fueron seleccionadas y que van a llegar a la Asamblea Legislativa junto al listado del proceso de elección de la FEDAES. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos discutiendo este tema en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el proceso de elección de candidaturas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el proceso que se desarrolló la semana pasada en el Consejo Nacional de la Judicatura y para eso nos acompaña María Rosa de Parada, su Presidenta. Abordemos entonces ahora un punto, ya tienen las 15 perfiles que provienen o del proceso que desarrolló el Consejo Nacional de la Judicatura de 90 que tuvieron hace un tiempo atrás. Llegar a 15 no fue un proceso fácil, pero también me llama la atención este aspecto. Aparecen seis perfiles o seis personas que tuvieron los siete votos a favor en concurrencia. Me gustaría conocer un poco cuáles fueron los puntos en común para que en estos casos, de estos perfiles, menciono solo algunos nombres, Martín Rogel Cepeda, Carlos Ernesto Sánchez, Carlos Rafael Pineda Melara, tuvieron los siete votos a favor del Pleno de Concejales. Sí, este, fue, bueno, hasta para mí fue sorprendente en algunos casos haber logrado la unanimidad porque, vaya, en el caso de los dos primeros perfiles que usted ha mencionado, o sea, ellos son de un conocimiento y reconocimiento público de lo que es su trayectoria, su competencia. De hecho, los dos perfiles son o han sido magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Son personas de mucha valía y tienen un alto conocimiento en todo el tema específico o de su especialidad. Sin embargo, también podemos ver de que tienen, al menos en uno de los casos, creo que tiene un poco más de bagaje con relación al derecho constitucional. Por lo que ha escrito, hay interpretaciones a la luz del derecho penal que tienen su base eminentemente constitucional y de derechos humanos. Entonces, en esos casos, como la dinámica se desarrollaba de la siguiente forma, yo presentaba al candidato, digamos, bueno, que en ese momento no era candidato, sino al aspirante a candidato. Y una vez que lo presentaba, le cedía la palabra a cualquiera de los miembros del consejo para que ellos o ellas pudieran opinar con relación a presentar al aspirante de una manera que pudiéramos dejar entrever cuáles eran sus conocimientos, habilidades, destrezas, experiencia, competencia, moralidad notoria, etc. Después de esa dinámica, yo hacía mi evaluación específica al candidato. Y después de eso, si ya nadie más va a intervenir, entonces vamos a pasar a la votación. Votos a favor del licenciado para el caso que decía Martín Rogel Cepeda. Entonces, los votos eran unánimes. Y así fue como pudimos coincidir en algunos perfiles. Entonces, en los que no pudimos coincidir, ellos también externaban por qué razón, consideraban que no debía de pasar o integrar la lista. El debate se generaba, quizás no con la intensidad que se hubiera querido, pero debe de entender la ciudadanía de que nos encontrábamos en un escenario para todos nosotros nuevo. Porque no obstante que en el 2015 se había hecho una audiencia pública, realmente no tuvo en ese entonces la riqueza que exige ahora el manual y las reformas que hicimos a la ley en el artículo 62 y 63, donde nos exigía la publicidad y nos exige la publicidad de nuestras actuaciones. Entonces, ese escenario es estresante y hay ciertos, yo puedo decir, temores en el sentido de que nos inhibimos, ¿verdad? Porque habían cuestiones que, por ejemplo, se decía algún dato de algún candidato o candidata y a mí me daba como ganas de refutar o de decir que no o que sí, pero decía yo, bueno, voy a esperar. Y entonces ahí se nos fue yendo como en esta dinámica y hubo otros perfiles que sí fueron bastante debatidos, ¿verdad? Entonces, sí, ha sido una experiencia difícil. La verdad es que hay que reconocer que es difícil para todos y cada uno de nosotros. Uno de los elementos de discusión también acá, Presidenta, es sobre los criterios y la aplicación, que es donde se puede en algunos perfiles en concreto, la discusión pudo haber sido más intensa, como usted mencionó, en otros probablemente no. Pero de las 15 personas que han sido seleccionadas, ¿usted considera que el criterio de experiencia judicial primó en todos estos? O en algunos casos se ponderó más la experiencia judicial respecto a otros, en otros por el tema de presunta vinculación partidaria o el tema de las corrientes de pensamiento jurídico. En particular, ¿usted considera que la experiencia judicial fue el criterio principal que determinó la selección de estas 15 personas? No fue el principal, pero sí es uno de los criterios que nos obliga el manual de selección y es el hecho de poder determinar si el aspirante o la aspirante tiene vocación judicial. Pero la vocación judicial, si no se es juez, si no se está dentro de la carrera judicial, es difícil poder indagarlo, ¿verdad? O sea, es difícil, tenemos que tener datos objetivos que nos permitan precisamente establecer si hay o no esa vocación judicial. Pero si hay un compromiso para el país, si es una persona que a través de sus actuaciones ha demostrado independencia, que ha tomado decisiones difíciles y quizás hasta cuestionables, pero cuestionables porque generan ese debate de si está a favor o si está en contra de ciertos sectores, pero la decisión se mantiene independientemente de que puedan haber valoraciones a favor o en contra, ¿verdad? Es una persona que tiene carácter para sostener también sus decisiones, que no sea una persona que pueda ser maleable o que pueda ser fácilmente sugestionable o fácilmente intimidable, ¿verdad? Es decir, que necesitamos tener gente que pueda, ante cualquier circunstancia, mantenerse. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos otros criterios que han sido parte de la discusión, el tema de vinculación partidaria, si debe existir una temporalidad mínima de salida en un partido político, el tema si hay prejuicios sobre la discusión de este perfil, también un poco el tema de las corrientes de pensamiento jurídico, cómo si quedó expresado o no sobre este tema y otro aspecto que aparece en el debate es si hay una vinculación o puede existir una vinculación material sobre el tema de empresas o de intereses económicos. Vamos a abordar este tema tras la pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con María José de Parada, presidenta del CNJ, el proceso de elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, criterios, perfiles y luego esta etapa que llegará a la Asamblea Legislativa donde habrá otro proceso de deliberación. Antes quiero mencionar, lanzo una afirmación y usted me dirá si esta afirmación es válida o no lo es. Por ejemplo, podría mencionarse si el CNJ pudo haber sido elegido por diputados bajo criterios de cuotas partidarias, ¿qué tanto esta cuota partidaria se ve reflejada en la lista de las 15 personas seleccionadas? ¿Qué piensa usted cuando se dice este tipo de afirmación? Eso de las cuotas partidarias ha sido una cuestión bastante señalada, ¿verdad? De hecho, recuerdo que después de nuestra juramentación, ¿verdad? Ya escuchamos algunas expresiones de algunos diputados, principalmente de ciertos partidos políticos que se quejaron, que abiertamente expresaron que habían sido prácticamente excluidos de toda esa dinámica. Nosotros y particularmente mi persona es difícil poder llegar hasta el momento mismo en que ellos, como diputados de la anterior Asamblea, pudieron estar haciendo las negociaciones. Este tema de los cuteos, como le llaman, aunque el término es un poco difícil de pronunciar, algunos hablan de cuotas, otros de cuteos, lo veo complicado en el caso de nosotros que pudiera haberse dado como un reflejo en ese sentido, porque la votación, si usted ve, refleja como cinco o seis modalidades de voto, porque usted ve siete candidatos unánimes. Luego ve dos candidatos con seis votos. Luego ve otro candidato, candidata en este caso, con cinco votos. Y al final están cinco con cuatro votos. Hasta ahí yo no podría llegar a determinar si estas últimas pudieran ser en ese sentido, porque igual pudiera decirse de la sexta, de la quinta o hasta de la unánime. Porque fue bastante, como decirle, fundadas las razones, al menos en mi caso, de cada uno de los cuadros, de cada uno de los perfiles. O sea, yo sí, como les digo, tengo, y también ellos. Sé que algunos estuvieron días antes con los expedientes, sacando informes, ¿verdad?, de cuáles iban a ser, como las razones en las que podían fundamentar una decisión. Y no estaban juntos. O sea, llegaban solos, pedían el expediente y analizaban el perfil. Entonces, no sé, lo veo un poco difícil de poder determinar o afirmar una situación de esa tipa, de ese tipo. Voy a ponerle también otra frase. Por ejemplo, lo leía en una columna de opinión de Oscar Picardo, el académico Oscar Picardo, y él menciona esta frase. Y me gustaría tener su reacción sobre esto. Él menciona, nuestra democracia no está preparada para tener magistradas jóvenes, independientes y pensantes. Más bien, se necesitan funcionarios judiciales obedientes a los poderes fácticos del momento. ¿Qué piensa cuando se hace este tipo de afirmación sobre el proceso y particularmente de que pueden tener perfiles más jóvenes de mujeres, que puedan estar en estos espacios de toma de decisiones? Pero cuando se hace el contraste en el listado, pues es que la mayoría de los 15, la mayoría son hombres. Sí, la mayoría son hombres porque así fue el número de aspirantes también. Es decir, de que no se tiene mucho por donde escoger. Y en los casos donde yo propuse cuadros de mujeres, no logré la mayoría. Sí leí ese artículo. Concuerdo con él, aunque no lo conozco, pero mi respeto por la forma en la que él escribe, creo que lo hace teniendo especial afecto y cariño por la candidata. ¿Verdad? Una profesional que tiene trayectoria y que ha estudiado ocho años, quizás es de las pocas que ha estudiado fuera del país. El tema es de que él olvida un elemento importante, ¿verdad? En esa candidatura. Y fue el hecho de que ella forma parte del grupo de asesores de una fracción específica dentro de la Asamblea Legislativa. Y como entramos a la vinculación material formal, donde tiene actualmente un contrato vigente, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Pero en ese caso en particular no considero que la vinculación partidaria, por ser un asesor, ya hay una vinculación partidaria per se, porque puede ejercer un trabajo, pero el punto es, si al ser asesor o asesora de un grupo parlamentario en Asamblea Legislativa, ya automáticamente le vuelve un vínculo partidario y de entrada le descarta como para aspirar a estos cargos. Precisamente. Por eso fue que ella no alcanzó, ¿verdad?, entrar a la lista, porque nosotros tuvimos la responsabilidad de analizar todos aquellos cuadros que de alguna u otra manera pudieran generar cierta duda con relación a la independencia. Y en el caso de ella hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional previa que pudiera reflejar y casi que enmarcarse en esa dinámica. Entonces, por ese motivo y por el hecho de ser todavía una profesional que está, aún creería yo, involucrándose en la dinámica de nuestro país, porque ella estuvo fuera bastante tiempo, pero a nivel profesional no hay nada que pueda, digamos, como tacharle, ¿no? Al contrario, es una mujer muy preparada, es una doctora en Derecho y tiene especialidad. Por otro lado, hemos hablado del tema de vínculo partidario, que es de lo que más se discute, pero de los 15 seleccionados no hay ninguna de estas personas que ha estado vinculada a grupos económicos, ya sea como representante legal, ya sea porque ha sido asesor legal en el campo empresarial, porque ese es otro elemento importante. Digamos, con el vínculo de partidos ha sido muy intenso, muy fuerte y de acuerdo a parte de la discusión, pero también qué pasa con la representación de intereses económicos. Las 15 personas seleccionadas o de los que estaban en el listado de los 39, vínculos con grupos económicos. No salió a la luz ninguna denuncia ni ningún señalamiento en relación a ese sentido, pero sí fue parte del análisis, porque la sentencia nos obliga a no solamente analizar vinculaciones político-partidarias, que es a la que más, digamos, se le da como relevancia, porque como que es la que está como más a la vista, pero también se analizaron ese otro tipo de personas que están ligadas o que pudieran estar ligadas a estos círculos económicos y demás de nuestra lista, ¿verdad? No hay nada de eso. Y esa cuestión fue bastante señalada, ¿verdad?, por el licenciado Treminio. Él, en cada uno de los análisis, decía, no debemos olvidarnos de que no solo se trata de la vinculación partidaria, sino que debemos de ver otros actores, otros sectores en relación al candidato. Y eso también ha sido y formó parte de nuestro propio análisis, porque está en las sentencias mismas que ha dado la Sala de lo Constitucional. Si bien me he comentado que no recibió denuncias para estos perfiles, pero ¿podían los concejales del CNJ hacer indagaciones para ver los perfiles de ellos? Y si en algún caso había estado como representante legal de una empresa, o había asesorado, o había sido representante, por ejemplo, legal de algún funcionario político en momentos específicos, ¿podían los concejales hacer esta indagación por su parte, aunque tal vez en el perfil, o en el currículum, o en la hoja de experiencia no apareciera de manera explícita? Sí. En la entrevista que se hizo, había una pregunta en particular, y era esa. Que si él o ella ha tenido algún tipo de vinculación, de relación con empresas, entidades vinculadas precisamente a estos sectores de poder económico, partidarios, sí se hizo esa pregunta. Y, de hecho, salieron muchas respuestas, nos dieron la pauta para evaluar al candidato. Porque en algunos casos podría haberse descartado casi que per se, y en otros casos no. Habría que evaluar, como usted decía, hasta dónde y hasta cuánto tiempo voy a esperar ese momento en que voy a considerar que el aspirante ha salido de ese escenario. Tengo que cerrar la entrevista, Presidenta, pero solo le consulto. Entiendo que mañana tienen una reunión para ver ya el proceso de vinculación de la lista que han tomado ustedes, el CNJ, de los aspirantes que revisó la institución con la que proviene del proceso de elección de las FEDADES. Sino, como comenta de manera muy puntual, ¿qué se va a realizar en esta reunión? Y luego, pues, entiendo que va la remisión hacia la Asamblea Legislativa. Sí. Desde el día de viernes se están trabajando ya los expedientes con toda la documentación para, en la sesión del día de mañana, poder tenerlos a la vista y poder integrar tanto la lista de FEDADES como la lista del CNJ y hacer todo el papeleo para la remisión a la Asamblea Legislativa el día miércoles. Ese día estaríamos haciendo la entrega oficial de todos los expedientes y con la lista integrada por orden alfabético, como lo menciono. Perfecto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Presidente, y espero que nos sigamos encontrando para llevar los demás procesos que desarrolla el CNJ en la selección de jueces, magistrados y en otras instancias del órgano judicial. Gracias por haberme acompañado. Sí, muchísimas gracias. Solo me da quizás un segundo para igualmente agradecer a todas las personas que han estado muy pendientes y principalmente al Consejo Nacional de la Judicatura como tal, a los compañeros concejales, con todos ellos y el personal, que hemos tenido un personal administrativo, técnico de apoyo en todas estas jornadas que han estado trabajando a la par nuestra. Perfecto, perfecto. Gracias a usted por habernos acompañado. Establecemos un contacto con Luis González de Quibole para que nos comente cómo va el programa de este lunes, 14 de mayo. Buen día, Luis. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. El gusto también es mío saludarte a ti, a tu invitada y a todos los televidentes de República. Bueno, un fin de semana lluvioso, mi querido Carlos. Hubo accidentes. Hasta resultó herido uno de los futbolistas de la Alianza. Ojalá que todo esté bien para él y su familia. Vamos a tratar hoy temas importantísimos, como siempre, de medicina. Vamos a tener ejercicio, vamos a tener cocina. Y, por supuesto, no puede faltar nuestra sección de Quibole con la comunidad. Es una sección que los salvadoreños se la están apropiando porque pueden poner su denuncia de lo que está pasando alrededor de sus casas y, pues, de alguna manera que se fijen qué es lo que están sufriendo o los tienen mal. Con esto, pues, te cuento qué es lo que tenemos hoy. Excelente, Luis. Muy buena iniciativa para que la gente comente los problemas de su comunidad. de sus actividades que también se dan en sus colonias, en sus barrios, las puedan denunciar para que las autoridades competentes puedan reaccionar. Es que sí somos en Canal 33. Excelente, Luis. Un saludo para todo el equipo de Quibole. Que sea un muy buen programa el de este día. Igualmente, Martín. Un abrazo. Gracias, muy amable. Reitero el agradecimiento, Presidenta, por haberme acompañado. Y a ustedes, muy bien, gracias por haber estado conmigo. Y a ustedes, mañana, 6.30 en República. Toma el esférico y llega a la magia de González. Que el Estado es que sea siempre libre e independiente. Que no sea jamás el patrimonio de ninguna familia y persona. ¡Suscríbete al canal!